Su aliento me estremecía Su aliento me estremecía cuando en la noche Me abrazaba Y en su labio Yo bebía miel que en sus besos me daba Me dio que y me quería Y a mí solo No se entregaba Y en su labio Yo bebía miel que en sus besos me daba Me dio que y me quería Y a mí solo No se entregaba Su cuerpo con el mío se fundía Y en abrazos Y se llevó Y se llevó Semilla que algún día Y se llevó Y lloró Y lloró Y lloró Y al decirme adiós Ay, colombiana, corazón mío Vuelve contigo a mi vídeo Y lloró Y lloró Y lloró Y lloró Y lloró